¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo el unboxing de este dispositivo que no es más que un hub para poder conectar discos duros internos de forma externa, ¿vale? Tiene para conectar discos mecánicos, los típicos discos de HD, ¿no? Los de toda la vida y para también conectar discos SSD SATA, ¿vale? Entonces, aquí tenemos cómo es el dispositivo, ¿vale? en la caja, pues sin más, es marca Posugier, que es una marca que yo personalmente no había visto nunca, pero bueno, la vi en Amazon, vi reviews bastante buenas y me animé a encontrarlo. ¿Todo esto por qué? Todo esto es porque mi NAS se está quedando sin espacio, ¿de acuerdo? Entonces, cambiar los discos a cómo está el precio del disco actualmente me cuesta un ojo de la cara. Entonces, como solución temporal, lo que voy a hacer es aprovechar varios discos que tengo, que no estoy utilizando, para poder, a ver si consigo sacar esto, para poder aumentar la capacidad del NAS. Entonces, lo que voy a hacer es que archivos que no tenga yo tanto interés en poder acceder a ellos diariamente o que no necesite que estén en RAID, porque en el NAS tengo los discos en RAID, pues los voy a mover a discos que voy a conectar a este hub, ¿de acuerdo? Y con eso lo que voy a hacer es descargar la capacidad porque me queda muy poco espacio libre, tengo 2 teras, tengo 2 discos de 2 teras en RAID, por lo tanto, no tengo 4 teras, sino que tengo 2. Y de esos 2 teras lo tengo todo lleno, excepto unos 2 gigas aproximadamente. Entonces, ¿eso qué provoca? Eso provoca que vamos a desgastar más los discos duros, ¿vale? Y aparte, el NAS también se hace más lento porque los discos, cuando se llenan, se vuelve más lento el tema del acceso a la información, ¿vale? Entonces con esto lo que pretendo es descargar o vaciar, más bien dicho, estos discos duros para poder darle un mejor rendimiento y una mejor vida, ¿no? Bien, pues lo primero, bueno, el empaque un poquito ahí ahí, pero bueno, no puedo esperar de algo que no es, no sé, de marca buena o de marca, no sé cómo decirlo, pero bueno, aquí está. Cable USB tipo normal a USB tipo normal, tipo A, ¿vale? Detallazo, incorporan este tipo de cable que yo no tengo, por cierto, ¿vale? O sea, yo tengo el disco mecánico pero yo no tengo este tipo de cable, así que fenomenal, punto positivo. Adaptador de corriente, punto positivo, porque como hemos hablado en otros unboxing, desde hace ya algún tiempo, pues no se incluye este tipo de cosas y se agradece, así que ahí está, punto súper positivo, ¿vale? Y por último, lo que es el adaptador en sí, que fijaos qué chiquito es, ¿vale? Entonces esto lo voy a conectar yo con este cablecito a la parte trasera de Minash y le voy a conectar aquí justamente un disco de 3,5 y dos que tengo, y es que es justo lo que tengo, ¿vale? Uno de 3,5 y dos SSD SATA, así que me viene fenomenal. Voy a abrirlo, perfecto, y aquí está, muy pequeñito, ¿vale? Muy pequeñito, aquí tenemos, esto es, vale, este es este, para darle alimentación al disco, este es este de aquí, el USB, que es para conectar, en este caso, al NAS, el cable de poder, y esto es otro detallazo, ¿eh? Encendido y apagado, encendido y apagado, otro detallazo. Al principio, criticaba, entre comillas, la presentación, pero la verdad es que está muy bien, me retracto de mis palabras, porque al menos, al menos, ojo, sacando las cosas que hemos sacado, el dispositivo está muy bien, como digo, sin haberlo probado, pero son pequeños detalles que dicen, bueno, el producto está mínimamente cuidado, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a dejar la cajita por aquí, vamos a dejar por aquí las distintas cositas que nos trae, y con eso sería todo lo que os quiero comentar de este producto que he comprado y que voy a probar rápidamente, ¿vale? Muy bien, gente, pues nada más, eso ha sido todo por ahora, espero que os haya gustado, si ha sido así, dale like y suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!